La figura muestra un bloque de masa M2KG que comprime un resorte de constante elástica dada y una distancia X si se quita la posición de equilibrio se comprimió esa distancia X que también es dada sobre una superficie que es horizontal solo el tramo vamos a llamarlo aquí entre el punto P y C entre estos dos puntos entre el punto y el punto solo esos dos tramos que fueron antiguos que sienten sin ético aquí arriba entre el P y C solo el tramo entre los puntos P y C que tiene una longitud desconocida es rugoso es decir, tiene coeficiente en este caso de cinético también es dada en el instante inicial el bloque se suelta del reposo ya tenemos información varios allí y se mueve a través de toda la superficie y anda a chocar con otro bloque de igual masa que está conectado a una barra en este caso de masa desdeseable de los mismos que es conocida y está fija a un techo con el de un pivot si después de la colisión los bloques quedan unidos ¿ok? vamos a determinar la rapidez justo después del choque de la colisión pues es la rapidez con la que ellos van a salir después del choque vamos a calcular la energía cinética perdida durante la colisión y vamos a calcular los vectores de velocidad aceleración radial aceleración transgencial cuando el sistema se encuentra subiendo y la barra forma un ángulo óptica con respecto a la vertical donde ya sabemos cuál es el seno y el coseno de ese ángulo ¿de acuerdo? ahora este, nada aquí tenemos los datos del ejercicio que hicimos a meterle a la verteja al final donde la masa las dos masas son de dos kilómetros cada una K que es de 2.800 N por metro X que es la distancia si lo llevas a decimales 0.7 aproximadamente enredo sobre 2 metros L son 5 metros que es la longitud de la barra el coeficiente de los acinéticos del espacio rugoso es de tres quintos que es lo mismo que 0.6 si lo quieres llevar a decimales la distancia que recorre el bloque para llegar desde aquí es de 25 metros el ángulo que tengo acá me genera un seno de 4 quintos y me doy seno de 15 ¿ok? si queremos la rapidez justo después del choque que es la primera pregunta enfócate forma en el sistema ¿qué es lo que está pasando? tú dices mira no sé el chamo y aquí entonces comprime parte del reposo tengo energía elástica inicial un medio de acá un X cuadrado ¿cierto? ahora tengo energía de las primeras iniciales fin ¿qué pasó con esto? se sueltó entró por Roser una superficie rugosa hubo pérdida de energía hubo trabajo por el Roser por lo tanto la energía mecánica no se conserva en otras palabras la energía con la que la la cuando lo sueltan tiene una energía potencial que la transforma en energía cinética cuando se despega del resorte obviamente aquí el dibujo pareciera que apenas se suelta entre el Roser no pero vamos a calcular la velocidad con la que él entra aquí en el espacio con Roser si tenemos cual es energía elástica sabemos con qué velocidad va a salir ¿de acuerdo? si ya tenemos con la velocidad que sale podemos conseguir con esta distancia con el trabajo del Roser saber con la velocidad con la que sale de ese espacio y va a ser la velocidad de este bloque junto antes del choque ¿de acuerdo? ahora ¿tengo la velocidad de este bloque junto antes del choque? si ¿cara este junto antes del choque? si porque está estático ¿qué pasa después del choque? quedan pegados al quedar pegados ya de una choque completamente inelástico porque se quedaron pegados ¿qué condición trae eso? la variación del momento lineal es igual a cero se conserva el momento lineal al principio y al final es el mismo pero la energía sinéntrica no se conserva y por eso me pregunté cuál es la energía sinéntrica perdida durante la cohesión ¿de acuerdo? entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? porque la energía sinéntrica del sistema antes del choque y después del choque y la diferencia de eso me va a decir cuánto se ha perdido ¿de acuerdo? ya con eso tendríamos la forma de cómo atacar la primera parte y la segunda parte aquí sencillo con variación del momento lineal al inicio y al final en el mismo podemos conseguir posiblemente cuál es la rapidez con la que sale y la energía que se pierde en este caso sinéntrica por la variación del momento lineal al inicio y al final ya conectado lo estamos suficientemente hechos ahora por favor eso es un pedazo de movimiento que puede llamarse circular pero ese movimiento no es un circular constante un rapidez circular constante va a haber un punto que esto se va a detener en otras palabras tiene una aceleración que está frenando ¿cuál la aceleración lo frenaría? si nosotros lo tuvimos que bajando siempre dinámica circular una bella y hermosa dinámica circular que lo tiene aquí y si estoy parado aquí la aceleración va para allá si estoy parado aquí la aceleración va para allá ¿se acuerdan? entonces si estoy parado aquí la aceleración va hacia el centro entonces ¿qué pasa? aquí te quedas solo con este espacio probablemente un ejemplo aquí la aceleración al ser radial pero cuando vas en este punto sigue siendo la aceleración radial pero hay algo que te está frenando para que no sigas subiendo esa aceleración tangencial no puede estar hacia allá porque no va en dirección del movimiento la aceleración tangencial va en este sentido y va a haber una fuerza que te va a estar frenando a medida que tú vayas a querer subiendo a querer subir que por eso te dicen cuando el sistema se encuentra subiendo y la barra forma un ángulo teta allí hay que encontrar la aceleración radial tangencial y la velocidad entonces son detallitos ahí técnicos que tenemos que tener presente a la velocidad bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos para qué me sirve esto en este canal la vas a encontrar chau y Gracias por ver el video.